Hay una máxima de los entrenadores, Juve, que tiene que ver con que el equipo se arma de atrás hacia adelante. Y una de las figuras es este hombre, ¿no? Matías Dituro, el muro de la Universidad Católica, que de repente partidos que terminaron en empate para los cruzados fueron gracias a este hombre. Partidos que de repente los pudo haber perdido también los cruzados figura. De hecho, cuando baja un poco el rendimiento la Católica, cuando entra como en una meseta, ¿no? Que se le criticaba que si no estaba sintiendo la presión, que si de repente la Católica necesitaba que lo apuraran. Bueno, Matías Dituro fue figura en mínimo tres partidos de los cruzados. Pasamos a revisar los tapadones del buen portero que tiene Lausé. Y vamos a partir por el número cinco. ¿Qué calidad de Matías Dituro? Se hizo el esfuerzo, Juve, sobre todo considerando que querían dejarlo partir. Que estuvo ahí México, que se lo querían llevar. Este fue un buen tapador que tuvo Fentané. Hay una serie de cualidades que convergen justamente para que Dituro haga todo esto. Es un hombre bien ubicado debajo de los postes. Generalmente, como en esta tapada, lo ubica de esa manera. Tiene buenos reflejos. Es potente. Su tren inferior es potente porque se nota en las salidas. Y se nota justamente en este tipo de jugadas donde el tipo no solamente ataja con la mano, fíjense, sino que pie. Las piernas son actor fundamental de los arqueros modernos. Ahí lo veíamos frente al chanchito Ramos. Y aquí, frente a Colo Colo, dejó ahí el grito de gol en el Monumental. Llegó perfecto a ese cabezazo de Barroso. Era un golazo. Era un golazo y ahí saca ese manotazo. Hablábamos de la potencia. Bueno, agréguele elasticidad. Agréguele que va con la mano correspondiente al lado que le pertenece. En esta jugada mete la palma y balón hacia afuera. Y aquí nuevamente va a tener otro tapadón y la saca de ahí, de la línea. Fíjense que Dituro, cuando va a arrancar, siempre tiene los pies más juntos, no tan separados. Eso le permite poder ir abajo con mayor velocidad, como en esta ocasión, que saca una pelota prácticamente que está adentro. Y una de las mejores actuaciones fue en el Clásico frente a la U en agosto por la fecha 19. Dijo que esta atajada en la segunda mitad tras la media vuelta de Venega fue su mejor tapadón. Sí, porque estaba tapado. Y esto es reacción. Estaba tapado con un compañero y mete el manotazo abajo. Se estira prácticamente de manera horizontal al piso y saca una jugada que estaba casi a quemarropa. Porque estaba un poquito más acá, un paso más, un paso menos del área chica. Y tenemos bonus track, porque hubo muchísimas de Dituro. A nosotros nos gustó mucho esta jugada que tiene que ver con este buen remate de Moya y este tapadón de Dituro. Bueno, aquí lo vemos. Nuevamente bien ubicado, logra retroceder. El arco no se le va lejos en ese sentido. Y el jugador termina siendo más que un aporte. Fíjate que la mano le salta, le sobresale del horizontal. Quiere decir esto, que el tipo está muy bien preparado. Algunas cosas y algunos pincelazos interesantes. Una cosa es atajar debajo de los postes. Otra cosa es tener buenas reacciones, ser potente físicamente. Y otra es liderar una defensa. Yo creo que en el liderazgo de la defensa es donde Dituro ha sacado, Grace, mayor rédito a los jugadores que tienen. Porque a la Católica le cuesta que le lleguen. Eso no es solamente porque los cuatro del fondo se defiende bien. No es solamente porque los volantes de contención marcan bien. Sino porque hay un hombre atrás gritando, achica, sierra, adelantémonos, no nos metamos dentro del área. Eso también es parte importante a la hora de poder definir qué tanto es un arquero mejor o no que otro. Claro. De todas maneras, vamos a ver si lo van a poder retener a Matías Dituro para la próxima temporada. Va a tener Copa Libertadores la Universidad Católica, por cierto. Y bueno, vamos a ver si es que logra mantener a Matías Dituro uno de los subpuntales también de esta buena campaña.